La Comisión Nacional de Emergencias, mediante la convocatoria de mesas de trabajo, orientará a instituciones en la elaboración de sus acciones contingentes ante fenómenos climáticos. Así lo decretó el presidente Carlos Alvarado el pasado mes de noviembre, tras conocerse que el país sería impactado por el fenómeno del niño. Se emitieron algunas medidas de contingencia. Estos eventos son algunas veces difíciles de atender. Evitar sus consecuencias también es muy complicado. Hay que recordar inclusive que la amplitud de las áreas de afectación y algunas veces la intensidad con la que se manifiesta hacen difícil pensar en que vamos a salir absolutamente bien librados. O sea, siempre habrán situaciones que nos tocará enfrentar. En la Comisión Nacional de Emergencias señalan que ya ha habido asistencia a comunidades limoneses por los faltantes de agua. Sí, hace pocos días ya recibimos una solicitud concreta de varias comunidades de la zona Caribe, de la parte baja del Caribe, principalmente Matina y algunos sectores de Siquirres, pero igual tenemos reportes de que hay otras áreas de ahí donde los pozos se han secado. Son pozos que tienen, son muy superficiales, así que su respuesta tanto a la lluvia como a la falta de lluvia es muy rápida y ya alguna población está teniendo problemas para suplir de líquido. De esta manera que se han estado tomando algunas acciones, facilitando depósitos, cisternas, facilitando medios para poder trasladar agua por medio de cisternas a esas comunidades. Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado tanto a los distribuidores de agua como a los usuarios ante las altas temperaturas y la posibilidad de sequía. Uno, a los usuarios de que hagamos un uso responsable del líquido, de tal manera que no utilicemos ni desperdiciemos el líquido, que es fundamental en esta situación. Otro es hacerle un llamado a los operadores para que informen con anticipación, ojalá unas 48 horas antes, situaciones de faltante oracionamiento de agua para que la población pueda abastecerse de manera responsable del líquido para las necesidades fundamentales y básicas. En la entidad defensora indican que ya han recibido algunas denuncias ante la escasez de agua.